Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en el Tentempié, una semana más. Yo soy Omar Coachilo y hoy quiero comentar con todos ustedes sobre el tan llamado, pero que genera muchas incógnitas, el famosísimo metaverso. El año pasado, a finales del 2021, el dueño y creador de Facebook anunció que una de sus compañías, o en general algunas, iban a transformarse en lo que él denominó como meta. Si has observado, los nombres de las aplicaciones que normalmente usamos como Facebook, Instagram, el WhatsApp incluso, ya tienen el sello de meta. Pero esto no solamente tiene que ver con un cambio de nombre, sino es un nuevo concepto y el espacio de hoy va relacionado a respondernos ¿Qué caray será esto del metaverso? El metaverso es un concepto, un universo en 3D, que combina múltiples espacios virtuales de diferentes plataformas. Se podría pensar que es una especie de versión futura del Internet y de la forma en la que interactuamos las personas con el Internet. Este famoso metaverso, pues, conectará diferentes plataformas que contienen diferentes sitios, repito, como Facebook, Instagram y demás, a través de un solo navegador, muy parecido a lo que sucede en las películas de ciencia ficción, en las películas de superhéroes, cuando hablan del famoso multiverso, pues, en este metaverso se combinan diferentes plataformas, diferentes redes sociales. A pesar de que esto no ha sido, digamos, un lanzamiento oficial, a finales del año pasado se lanzó una versión beta en Estados Unidos y en Canadá y esta versión, pues, ha tenido ciertas reacciones, la gran mayoría positivas de los usuarios o del público, pero hay algunas que me gustaría rescatar y señalar en este espacio y es que muchas personas, principalmente del sexo femenino, denunciaron que sufrieron acosos, diferentes tipos de acosos en el metaverso. Hubo una noticia en particular que se hizo muy viral, cuando una mujer afirmó haber sido acosada sexualmente, explicando que su avatar había sido tocado e incluso violentado de forma no consentida con la intención sexual por otro avatar. Esto, pues, evidentemente despertó el tema en las redes, se hizo muy viral y ante esto, pues, bueno, Meta o la plataforma, este espacio virtual, lanzó un comunicado calificando el incidente como realmente desafortunado y recordó a los jugadores que tienen una herramienta llamada Espacio Seguro que impide a otros avatares, ¿no?, a otros personajes acercarse demasiado. En ese sentido, como respuesta pronta en esta versión beta, en el metaverso se implementó un botón incluido para reportar comportamientos indebidos. Y esto, pues, obviamente se genera en todo un proceso donde una persona o un, no sé, no sabemos si es una persona humana o un supervisor de la compañía, pues, se evalúa la situación para decidir si se ha incumplido con alguna de las reglas o de las normas de esta plataforma que, evidentemente, deberán prohibir expresamente este tipo de abusos. Por lo pronto, se tiene que recordar que es una versión beta y que estaremos expuestos ante estas situaciones en el futuro. Sin embargo, particularmente me vuela la cabeza pensar que ahora estaremos interactuando con nuestro avatar, con otras personas de diferentes lugares del mundo, pero también esto vulnera cierta privacidad, cierta tranquilidad, sobre todo para las personas que tenemos interacción a través de las redes sociales con otras. Y que si las redes sociales de por fin era un instrumento complejo, evidentemente el metaverso nos va a traer toda una revolución en la cuestión digital. ¿Qué opinas del metaverso? ¿Te gustaría probarlo? ¿Te unirías a través de un avatar, a través de un personaje para convivir con otras personas de diferentes partes del mundo? Cuéntame, ¿qué opinas en los comentarios? No olvides, por supuesto, suscribirte a este canal y nos vemos la semana siguiente. Esto fue El Tente en Pie. Muchas gracias. El Tente en Pie